Las últimas actividades del Taekwondo ITF están en Simplemente Corrientes. Siempre es bueno recordar que los cinco principios rectores del noble arte del Taekwondo, que son cortesía, perseverancia, integridad, autocontrol y espíritu indomable, son el común denominador de todas las actividades que propone la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que acaba de festejar 19 años. Es así que en cada clase que se dicta, sobre todo cuando los practicantes son niños, el Máster Jorge de Marchi inicia con una charla especialmente destinada para ellos, en la que se insiste en la importancia del crecimiento y la formación con valores basados en la educación, disciplina, trabajo en equipo y solidaridad. En ese sentido, el fundador de la asociación recalca que si queremos proyectos para dentro de un año, sembremos arroz. Si queremos para dentro de 10 años, plantemos árboles. Y si queremos un sólido proyecto para toda la vida, eduquemos a las personas, hombres y mujeres. En medio de estas premisas, le contamos algunas de las últimas actividades que tienen que ver con un exitoso curso teórico y examen de graduación en la filial del barrio San Jerónimo, con una gran convocatoria de cursantes WUB y Danes. Si de marcar presencia se trata, la convocatoria del primer curso técnico en la flamante filial de Bellavista fue exitoso en presencia de alumnos, apoyo de los instructores de las filiales de Corrientes y la masiva concurrencia de las familias apoyando este proyecto de vida. Este sábado 5 de noviembre, se está desarrollando en el Estadio Secretaría de Deportes de Corrientes una intensa jornada de exámenes y reválida anual de Danes, cuyos detalles los brindaremos en el próximo programa.